¿Cómo aprendemos a manejar nuestra mente en respuesta de una manera más positiva al caos, al estrés, los traumas, los dramas de la vida que nos rodea? Obviamente podemos influir en ciertos eventos que se manifiestan en nuestra vida, pero no podemos controlar las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor necesariamente. Solo como respondemos, como dijiste, entonces, ¿cómo aprendemos a replantear nuestra mente o recablear nuestra mente y para qué podemos tener paz interior cuando hay un trauma o un dolor a nuestro alrededor? Una pregunta brillante. Es una habilidad que aprendemos, así que es bueno saberlo. Nunca es demasiado tarde para empezar, pero cuanto antes empieces mejor. Tengo cuatro hijos adultos, han crecido con estas cosas y como he aprendido cosas nuevas, han sido mis ratas de laboratorio, así que han sido entrenados literalmente. Mi marido y todos trabajan para mí. ¿Son todos niños increíbles o niños desastrosos? Totalmente, sí, sí. Tendremos que hacer esa pregunta. Bueno, Dominique es mi productora, así que creo que lo está haciendo bien ahí. Pero si no, lo más importante con la mente y la gestión de la mente es aceptar que la depresión, la ansiedad, incluso las palabras de miedo como bipolar y esquizofrenia, y luego las cosas que podemos aceptar, el dolor, la ira, etcétera, no son enfermedades. Este es el mayor mensaje que probablemente tenga. El segundo más importante, el primero es que la mente es la fuente. Puedes leer todos los libros de autoayuda que quieras, ir a los seminarios, pero a menos que tu mente esté bien, nunca usarás esas cosas. Son solo datos. Y falta otro paso y es entender esa autonomía, ese sentido de agencia que tenemos para manejar lo que sucede a nuestro alrededor y aceptarlo. Parte de la mente. La gestión no es hacer desaparecer lo malo, sino saber vivir en lo malo porque no va a desaparecer. Así que la desaparición, la ira, la depresión, la ansiedad, son todas respuestas completamente normales. De hecho, son muy útiles. Son mensajeros útiles y señales de advertencia en lugar de ser enfermedades temibles. No son enfermedades cerebrales neuropsiquiátricas, como nos han dicho. En realidad son respuestas y como son respuestas de nuestra mente en el mundo, utilizamos nuestro cerebro y nuestro cuerpo para expresarlas, porque tenemos la mente y tiene que tener el cerebro y el cuerpo para construir los pensamientos. Y luego usamos eso para hablar. Usamos nuestro físico para almacenar lo que hemos procesado y para convertirlo, y luego para hablar. Así que obviamente si nuestra mente es un desastre, nuestro cerebro y nuestro cuerpo serán un desastre. Pero porque nuestro cerebro es neuroplástico, y si manejamos nuestra mente, podemos cambiar nuestro cerebro, podemos cambiar nuestro ADN, literalmente, eso es lo que ha demostrado mi investigación. Puedes cambiar literalmente tu ADN, marcadores sanguíneos, literalmente, si cambias de opinión, puedes influir inmediatamente en tus biomarcadores. Así que, por ejemplo, si estás en un trauma agudo, por ejemplo, y pasas por... Déjame explicarlo más simple. Estoy probando un dispositivo de monitorización continua de la glucosa, y para algunos propósitos de investigación, se me ocurrió mientras lo llevaba, porque lo llevaba puesto, y luego haces un seguimiento de tus niveles, y quería ver en términos de salud mental, y el ciclo neurológico que he desarrollado, quería ver el impacto, y resulta que estaba pasando por la experiencia de un trauma muy agudo en nuestra familia en diciembre, y en el momento del trauma vi por casualidad en mi monitor de glucosa que mi glucosa se había disparado a 240, eso es un nivel de ataque al corazón, e inmediatamente manejé mi mente a través del ciclo neurológico, que es el concepto que he desarrollado, que es solo un sistema, cualquiera puede aprenderlo, y bajé mis niveles de glucosa en segundos, de vuelta a un nivel normal, y a medida que subía el ciclo lo hacía, podía manejarlo, y si la glucosa está en este nivel, y tu cortisol se dispara a ese nivel de DEA baja, tu homocisteína sube, todo eso significa que tu sistema inmunológico se está volviendo loco. Tienes una tormenta de citoquinas, como hablamos con COVID, y de hecho el sistema inmunológico de tu cerebro y el sistema inmunológico de tu cuerpo reconectarán ese evento traumático, o ese trauma establecido, o ese mal manejo de lo que sea, que reconocerá como ese invasor, como un virus como el COVID. Así que obtienes la misma respuesta a una cosa de la mente, un pensamiento, que es la consecuencia de la mente, pensar, sentir, elegir, construyes pensamientos, los pensamientos están hechos de raíces, árboles, ramas, que son los recuerdos. Esto es tóxico, estimulará la misma respuesta en el sistema inmunológico que si tuviera COVID, o si tuviera un virus de gripe, o si tuviera sarampión, o algo, o cualquier tipo de daño en mi cuerpo. El sistema inmunológico lo ve como una amenaza a la supervivencia, porque estamos cableados para la supervivencia. Por lo que esto no es supervivencia, tu sistema inmunológico dice que hay una amenaza, vamos a enviar al ejército los linfocitos T, los linfocitos, macrófagos, vamos a arreglar esta cosa, y crea la inflamación, que es un estado temporal de protección. Así que inicialmente la inflamación es para aislar y arreglar. Así que luego se supone que se arregla esto, y se vuelve a esto, y se encuentra la causa raíz, y esto desaparece, y entonces los factores antiinflamatorios entran, y la inflamación desaparece. Pero si no lidiamos con las cosas, y no lidiamos con nuestros traumas pasados, y no lidiamos con estos patrones en nuestra vida que estamos promulgando, esto es una discusión constante. Todos tenemos estos patrones tóxicos. Nadie es inmune, y las señales de esto son cosas como la depresión y la ansiedad, y esto simplemente te está diciendo, hay un patrón, hay un patrón basado en un trauma, o es un hábito tóxico que has desarrollado, pero este patrón está poniendo en tu cerebro bajo un tremendo estrés, hasta el punto de que tu ADN se ve afectado. Y yo mostré en mi investigación que si piensas en la letra del ADN, si sacas un cromosoma, se ve como una X, donde ves mis uñas, uñas rosadas para aquellos que escuchan, y esas uñas rosadas representarían entonces lo que llamamos telómetros, y los telómetros son una representación de cómo está manejando tu mente muy interesante. ¿No se basan también en el tiempo que vas a vivir? Si los telómeros son más largos... Exactamente, exactamente, totalmente correcto. Así que si esos están siendo atacados y muriendo, probablemente tú también vas a morir físicamente. Exactamente, eso es exactamente lo que mostré. Así que tuvimos sujetos al principio en mi ensayo clínico que puse en este libro. Tuvimos sujetos, y de hecho, tengo una foto de uno de ellos, del cerebro de esta persona. Esto es en el fondo interior, mirando dentro de su cerebro. El azul representa a alguien que está muy deprimido, Flatline, un cerebro Flatline, literalmente. Y todos los biomarcadores de esta persona estaban en la inflamación del cortisol, etc. Pero esto muestra que los niveles de energía del cerebro son muy planos. Azul significa muy, muy deprimido. Su narrativa fue un tremendo trauma en su vida, todo estaba mal. Estaba luchando con las relaciones del trabajo, un montón de cosas. Todo, todo estaba mal. Todo estaba mal, el sueño, todo, estaban listos para apagarse. ¿En qué página está esto? Quiero mirar. Esto está en la página, ya te digo, debería conocer las páginas de memoria. 161. De acuerdo, genial. Probablemente lo tienes en blanco y negro en esa versión que tienes ahí. Así que los telómetros de esta persona, cuando miramos su ADN y miramos sus telómetros, te dirán como, cuánto más cortos son, más débiles son tus células, más corta es tu vida, más vulnerable eres a la enfermedad. Así que eso te mostrará en términos de su edad biológica. Así que si tus telómetros eran cortos y poco saludables, sus edades de este sujeto en particular, y tú tenían un grupo como este también, son similares, su edad cronológica, la edad real estaban en la mitad de los 30, pero su edad biológica era como de... 70 o algo así. Sí, sí, un enfermo de 70 años. Es una locura. Una locura, en nuevas semanas de gestión mental, no trabajé en... No uso drogas, hablo de la dieta y otras cosas, pero en este ensayo clínico en particular, era pura gestión de la mente, solo el ciclo neurológico, solo conseguir su mente bajo control. Y este gris significa que su cerebro se estabilizó, que las ondas cerebrales que realmente estaban manejando. Así que aquí estaban diciendo, soy la depresión, estoy desesperado. Todos los biomarcadores de ADN aquí están diciendo, ahora sé por qué siento la depresión, yo no soy la depresión, ahora sé por qué. Y la depresión es simplemente una señal de una causa subyacente. No es lo que soy, no soy ello, es una enfermedad. A los 63 días, y este número son muy significativos, realmente estaban viendo un cambio de comportamiento en su vida. Decía bien, sé que todavía me deprimo, pero sé por qué y sé qué voy a hacer. Y había cambiado su comportamiento y volvía a trabajar. Volvieron a dormir un 25% de mejor en el sueño. Y quiero decir, en todo tipo de sus relaciones, no más suicida. Y quiero decir, puedo seguir y seguir. Este sujeto de aquí estaba en el grupo de control. Así que no tienen manejo mental. Y lo que verás es mucho rojo, mucho caos. Y ese rojo muestra un cerebro completo, que es como un tsunami en su cerebro, que los biomarcadores eran terribles. Los telómetros del ADN de esta persona eran muy cortos. Y así con la gestión de la mente en nueve semanas, mostramos cómo se puede literalmente cambiar sus telómetros, que son sus marcadores para el enverjecimiento y para la salud. La salud mental y la salud física. Y eso es bastante inusual. Cierto, cierto. También se trata de verduras de hoja verde y de base vegetal. Exactamente, lo cual es significativo. Y también ha habido algunos trabajos sobre la meditación, pero creo que este es el primer estudio que se ha hecho sobre el trabajo mental deliberado e intencional para cambiar. Y luego vimos caídas significativas también en los marcadores de inflamación y en los marcadores sanguíneos. Pero lo más importante fue la narrativa, la historia de la persona. Así que si nos alejamos de la biología por un minuto y escuchamos las historias de las personas, esa persona estaba fuera de la línea, estaba en línea, estaba viviendo de nuevo. Y también había tenido esa aceptación. Y esto es lo que quería, un cambio a cuando se inició, que fue la vida y la gestión de su mente. Y no significa que va a ser un gran color de rosa. Es loco hacer eso, es una locura. En realidad es la capacidad de estar bien y en paz con los momentos de depresión y realmente buscar el mensaje y verlos como algo útil. Tenemos esta filosofía realmente extraña que llevas unos 40 años en la basura, en la que vemos la depresión y la ansiedad y ese tipo de cosas, como enfermedades y dolencias cerebrales, neuropsiquiátricas y como malos síntomas que se deben suprimir como los síntomas del cáncer deben suprimirse. Nuestra miseria de vida ha sido medicalizada, para citar a una brillante psiquiatra, Joanna Moncrief. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero la verdad es que la depresión y la ansiedad no son enfermedades. No solo instintos de supervivencia te están diciendo, oye, presta atención, hay algo que está pasando, necesitas desempacar. Algo no funciona, algo no está funcionando. Algo no está funcionando y se manifiesta como un patrón que necesita ser abordado y que bloqueará la grandeza. Está diciendo que no hay una enfermedad de salud mental, es más bien un patrón o algo que debemos tener en cuenta, pero no es una enfermedad real. No, no es una enfermedad. Y sé que esto contrarresta a la filosofía actual, pero si miras la ciencia, hay un cuerpo de ciencia. De hecho, si interpretas toda la ciencia alrededor de este cuerpo, realmente miras lo que está probando. Verás que han estado buscando el correlato neurobiológico. Están buscando en qué parte del cuerpo está la depresión. Durante años nos han dicho que el desequilibrio de la serotonina causa la depresión. Quiero decir, eso ni siquiera es, era una teoría nunca probada, genial para el marketing, para la venta de medicamentos y también una forma simplista de decirle a alguien, oye, estás deprimido, no te preocupes, es un desequilibrio químico, déjame darte un medicamento para arreglarlo. Queremos esta mentalidad de solución rápida, así que como la medicina ha avanzado y la tecnología ha avanzado, nos hemos quedado muy atrapados en la solución rápida, pero la vida no es así, la mente no es así, la mente está separada del cerebro y del cuerpo. Puedes aplicar este tipo de pensamiento, no la solución rápida, pero puedes aplicar un diagnóstico sintomático, un enfoque de tratamiento al cuerpo, el cerebro y el cuerpo físico. Pero cuando se trata de la mente, existe esa sensación gravitacional, esta fuerza, esta cosa de sentir, pensar y elegir, la medicación no va a cambiar esto, no va a deshacer esto, solo va a adormecer tu cerebro, así que tal vez no sientas esto mientras estás funcionando. Pero al mismo tiempo, cuando esta droga desaparece, esto sigue ahí, esto sigue siendo reconocido por el sistema inmunológico de tu cerebro como un problema. Cuanto más tiempo está allí, más aumenta la vulnerabilidad a la enfermedad. Ya sabes, y esto es lo que te atasca, y estos son los patrones, así que no es una enfermedad, es una respuesta humana normal. Todos sabemos que todo el mundo está hablando de la próxima pandemia como la salud mental. La salud mental siempre ha sido un problema, Lewis. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha luchado con la vida, los problemas con la muerte, la lucha con la guerra, con lo que sea, la salud mental no está en aumento. Pero la mala gestión de la salud, convirtiéndola en una enfermedad, ha creado un problema completamente nuevo. Así que estamos con, antes de la pandemia han comenzado a hacer un estudio de la población a mediados de los años 90. Y esto es en cuanto yo todavía estaba practicando los primeros días de mi práctica. Diez años en mi trabajo y empecé a ver esta tendencia de yo estaba viendo el estudio donde la gente estaba, la tendencia de décadas de personas que viven más tiempo. Lo sabemos, todos escuchamos este mensaje. Esto es lo que hemos oído, la gente vive más tiempo gracias a los avances de la medicina. Ninguno de nosotros cuestiona eso, pero algo sucedió en el 96 que empezó a cuestionar eso a mediados de los 2000. Era un hecho establecido e investigado que ya no vivimos por tanto tiempo, que la tendencia de la gente a vivir más tiempo se ha invertido y que tenemos una pandemia de muertes por desesperación y que la gente está muriendo por enfermedades prevenibles, por su estilo de vida y el grupo de edad más afectado es el de 24 a 65 años. Gente al principio de su carrera y en la flor de su carrera y a través de eso, ese grupo de edad se está cayendo muerto como moscas y son muertes muy rápidas, consideradas muertes de desesperación por enfermedades de estilo de vida prevenibles. Las enfermedades del estilo de vida significan que hay algo en nuestro cuerpo que es más débil. ¿Por qué? El estilo de vida que está impulsado por la mente, como estoy comiendo, bebiendo, durmiendo, pero más que eso, ¿cuál es mi mente detrás de todo eso? ¿Cómo estoy manejando los momentos del día a día? ¿Cómo estoy manejando los patrones de los traumas? ¿Los hábitos tóxicos establecidos? ¿Qué estoy haciendo con eso? Cuando ignoramos todo eso, porque esta tendencia actual de la ciencia está diciendo, eso no importa, lo que importa son los síntomas, solo busquemos los síntomas, hagamos una lista, diagnostiquemos, etiquetemos, cuando etiquetamos a alguien, cortamos hasta 10 años más de su vida. Sabes, los estudios han demostrado que las personas con un diagnóstico de salud mental han recortado hasta 20 años de su vida. La persona que toma drogas psicotrópicas, debido a todas las complicaciones en los cambios en el cerebro y el cuerpo, cortan hasta 25 años de su vida. Quiero decir, esto es serio, así que aquí tenemos esto ya existente, entonces la pandemia golpea, ahora otro año, dicen que hay un año adicional que se corta de la vida de las personas, pero hay tal contradicción, porque están diciendo, existe circunstancias adversas, el dolor de la pérdida de personas, sin certidumbre médica, y no saber si vas a morir o vivir, y cuánto tiempo va a durar ese aislamiento, y el impacto económico y todo lo demás, eso es un trauma, y lo dicen, pero esa es la forma de tratarlo. Vamos a etiquetarlo, vamos a diagnosticar esto, vamos a medicarlo, así que aquí hemos llegado al COVID con unos problemas, con esa estúpida filosofía que ha creado tantos problemas, y científicamente todo esto está siendo investigado y demostrado. Y ahora tenemos la pandemia, y ahora quieren llevar a cabo este sistema que no funcionó a esto que va a hacer que sea aún peor. Tenemos que cambiar completamente nuestra narrativa y dejar de decir que las enfermedades mentales están aumentando, que a una de cada cuatro personas toma antidepresivos o está deprimida, el 100% de la gente está deprimida, ansiosa, y preocupada por esta pandemia del COVID. El 100% de las personas en el mundo en algún momento de su vida han estado y estarán ansiosas y deprimidas, con pena, tristeza, terror y desesperación, y algunas de las otras, un gran porcentaje de la población, y no estoy segura del porcentaje exacto, porque nadie ha hecho este tipo de investigación, pero se estima que probablemente el 30-40% de la gente tendrá un trauma extremo por abuso, guerra, trauma, donde bajarán el continuo hasta una especie de menos 9, 10, 8, 9, 10. Si miras un conteo continuo de 0 a 10, 0 a menos 10, y tienes cosas como brotes psicóticos, y escuchas voces y estados extremos de angustia, angustia mental que todavía no son enfermedades, simplemente están en esa situación traumática, están teniendo una respuesta traumática. Piensa en alguien que sea veterano de guerra. Acabo de entrevistar a un Navy el otro día que ha entrenado con francotiradores, y me refiero a las cosas que tuvo que hacer y que sus equipos tuvieron que hacer. Vuelven e intentan, y todos conocemos el problema de intentar reconciliarse con la vida civil después de haber pasado. Muy desafiante, sí. Por eso. Esto es lo que experimentan todo el día, cosas que van completamente en contra de la supervivencia, completamente en contra de nuestra naturaleza humana. Y ahora ellos, en lugar de que se les permita procesar este trauma, vuelven y se les dice que están enfermos. Y me decía que lo que hacen con muchos, no escuchamos este tipo de cosas, pero me dijo esto, inyectan cosas como Risperdal, que es un antipsicótico en las aspinas dorsales de los veteranos de guerra, porque son un poco psicóticos. Y son psicóticos por una razón, en su forma de afrontarlo. ¿Cómo se enfrenta a eso? Por supuesto que van a estar enojados, van a estar frustrados. No vas a ser capaz de amar como lo hacías. Tienes que ser capaz de abrazar, procesar y reconceptualizar. Darles una droga no lo va a hacer. No los va a ayudar. De hecho, restringe el cerebro, restringe el cerebro. No hay cura química para eso. Eso va a agregar combustible al fuego, porque tu mente va a trabajar a través del cerebro. Así que ahora pones productos químicos y eso no va a facilitar el cambio. Para mí, la conciencia es el conocimiento. La conciencia es prestar atención y darse cuenta. Y así, el 95% de lo que somos, cuando tenemos 35 años, es un conjunto de programas automáticos inconscientes que hemos practicado tantas veces que no estamos pensando conscientemente en ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!